Hola amigos bienvenidos a este su canal en esta ocasión les voy a compartir cómo hacer nuestra propia mesa para nuestra cortadora plasma o cortadora de acetileno en un tambo de 200 litros o un barril de este modo no vamos a dejar muchas rebabas de metal en el piso simplemente le ponemos un poco de agua abajo y toda la rebaba va a caer en la parte de adentro es práctica porque es pequeña la puedes acomodar en cualquier rinconcito si eres de las personas que no tienen un taller tan grande o que sólo necesitas tu cortadora para cortar piezas pequeñas este es el modelo perfecto no te vayas y te voy a compartir el proceso de elaboración espero y te guste el vídeo sí y y y y y ¡Gracias! 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 Listo amigos, aquí ya tenemos la parrilla terminada Esta parrilla es para utilizarse en un tambo de 200 litros o un barril Como lo conozcan ustedes Esta parrilla la diseñé para utilizarla con una cortadora plasma Aunque también se puede utilizar con una cortadora de acetileno Si te gustó el video no olvides compartirlo con tus amigos Si todavía no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que mire los videos futuros Y no olvides darle clic a la campanita para que reciba las notificaciones No olvides dejar tu like Déjame un comentario para ver que te pareció el video Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video